Hola, mi nombre es Ricardo Andró y soy el coordinador de la licenciatura en ciencias agrarias y de la trinicatura en producción vegetal intensiva. Ambas carreras dependen del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ambas carreras están orientadas básicamente a la producción vegetal intensiva, esto es a la producción de flores, de frutas y de hortalizas. Como ustedes saben, nuestra universidad se encuentra inmersa en el cinturón verde más importante del país y eso es una ventaja fundamental. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Nuestras cursadas normalmente se dictan de manera vertentina. En cuanto al perfil del egresado y su inserción laboral, podríamos decir que nuestros egresados son capaces de desarrollarse en los ámbitos productivos de investigación y desarrollo. Poseen sólidos conocimientos técnicos con conciencia ambiental y social. Nuestros egresados trabajan asesorando producciones vegetales intensivas, desarrollando de manera integral y sustentable producciones vegetales, hortícolas, florícolas y frutícolas. También participan de investigaciones y desarrollos de nuevas tecnologías con ensayos de campo o en laboratorios, en semilleros o viveros. Además, también pueden desempeñarse en áreas como pueden ser la propagación de plantas, la producción de aromáticas, el diseño paisajístico, entre otras. Espero que vengan a nuestra universidad y se inscriban nuestras carreras. Muchas gracias.